Se está riendo Giselle Muñoz, porque estamos diciendo... ¿Vieron que recién en el spot sale Carlitos Saúl? Déjame en el chiquito, ahí como está hermoso el temita musical. Y que él dice a las naves espaciales, que es como el símbolo del discurso de esas naves espaciales. Y el nuestro, de esta época, es AMO. Es el tope del Estado, el tope, para que la puerta no se cierre. Ahí está, ¿ves? ¿Para mucho para el alcalde? Sí. ¿Por qué habla así? Uy, una embolia. Ojalá le hubiera pasado eso. ¡Horror! ¡Horror! Esta musiquita, International Love, de mi amigo Fidel Nadal, que también es un rastafán y conservador de cuarta. Pero lo queremos, Fidel, lo queremos. Vamos a echar algunos tips, unas noticitas internacionales que no las vas a ver casi en ningún lado. Ni en Canal 96. No, no, no. ¿Qué hay en París este año, cuando termine la Copa América, cuando termine la Eurocopa? Las Olimpiadas. Yo soy chico, soy viejo, y nosotros decíamos las Olimpiadas, ahora es los Juegos Olímpicos. Las Olimpiadas, lo rompa el huevo. Supuestamente las Olimpiadas son los cuatro años que van entre juego y juego. Exactamente. Pero no son las Olimpiadas. Y de hecho, cuando termine la Copa América, las Olimpiadas. Las Olimpiadas. Bueno, Juegos Olímpicos de París. Qué linda noticia. A ver, Juegos Olímpicos, ya lo saben todos, ya sé que lo saben todos. Pero, ¿qué está haciendo París para condicionar de una manera, diría, agradable, vivible? Bueno, es alojar a inmigrantes que están en campamentos legales en París. La policía francesa desalojó de vuelta, la semana pasada, inmigrantes de un campamento improvisado que se encuentra cerca del río Sena, de la capital de Francia. Y entonces, claro, ¿qué crees? Estos negros de África, tirados ahí. Bueno, esos negros de África, por ser de un país que fue colonizado por África, van para África, por Francia, van a Francia, porque hasta hablaron francés. De ahí viene Mbappé, chicos. Claro. Dice, antes del amanecer, un grupo de agentes de policía se acercó a una cantidad de 30 tiendas de campaña colocadas a lo largo de una pared, despertaron a sus habitantes y les instaron a empacar sus pertenencias. Ya no hay plazas en París, explicó un responsable de los servicios sociales de la prefectura Isla de Francia. Porque el francés está en la isla, en París, Ríos. Bueno, los jóvenes inmigrantes de Bali, Burkina Faso, Costa de Marfrica, todos los países diasmados por los franceses, les ofreció dejar en autobús a la capital de Besançon, a unos 400 kilómetros de la capital francesa. Ah, buah. O sea, saquemos la basura lejos. Claro. Tenemos recursos... Que no puedan volver. Claro. Tenemos recursos legales aquí. ¿Por qué no quieren enviar a Besançon? Dijo un inmigrante. Dice, nos van a abandonar, queremos un lugar de verdad. Resuelve nuestro problema. Hay gente que labura y que tiene documentación, que puede vivir. Tienen refugio porque no pueden pagar un alquiler. En Francia es imposible alquilar. Tienen que ir a Besançon. Y dice, ahora mismo podemos sentir la limpieza social con 12 evacuaciones por semana, señaló Aurelia Huot, del Colegio de Abogados de la Solidaridad de París, refiriéndose en el desordenamiento de alrededor de 450 personas realizadas a la semana en instalaciones abandonadas de una empresa al sur de París, que tienen instalaciones abandonadas, y ahí empezaron a ranchar los muchachos. A ranchear. Jorge Macri. Cuando los turistas durante los Juegos Olímpicos salgan a caminar a la orilla del Sena, tiene que ser como una postal. Ay, por favor. Explicó Elías, un pelotudo voluntario de la asociación Utopía 56. Último voluntario, si le pagasen bueno. En las asociaciones haciendo esto. Sin embargo, las autoridades locales aseguran que los desalujos de, repito, estamos hablando de la limpieza de humanos de París para los Juegos Olímpicos, dice, obviamente este trabajo continúa mientras que al mismo tiempo se deben organizar los Juegos Olímpicos, pero estas dos cuestiones no están relacionadas a, no, nada que ver. Justo coincide en tiempo. ¿Cuál sería la noticia interesante? De un país como Francia, ¿no? Revolución Francesa, Igualdad, Fraternidad y toda esa mierda. Bueno, Francia decide resolver el problema de un montón de gente que está en la calle para los Juegos Olímpicos. Es una buena excusa decir, che, ¿por qué no enfrentamos esto de una vez y aprovechamos que vienen los Juegos Olímpicos y ahí no te van a criticar tanto por poner plata en los pobres y los negros? Y plata que les va a entrar por los Juegos Olímpicos. ¡Claro! Sí, obvio. Aparte ellos quieren estar ahí los Juegos Olímpicos para vender cosas, para laburar. Va a haber laburo, ¿no? Se venía a Besanzó, 400 kilómetros, chau. No pueden laburar, no pueden hacer nada. Entonces, no, Francia decide, como es su tradición, hacerla a la nazi, a la fascista, como les encanta hacer, a la mayoría de los franchutes. Por supuesto, tengo amigos franceses divinos, tengo... No es el ciudadano común el franceses, es la política principalmente relacionada a los africanos, a los extranjeros, a esa cuestión que siempre tuvo una pésima, diría, un bajísimo peso moral, ni hablemos, ¿no? Después de la invasión de Hitler a Francia, como Francia se bajó los lienzos, regaló todo, se puso al frente de todo lo que hablamos siempre acá. Franceses nunca, es una de mis premisas centrales. Bueno, listo. Bueno, desalojan a los inmigrantes antes de los Juegos Olímpicos para limpiar un poco la ciudad. Después van a ver si pasan hidrolavadora también y todo eso, ¿no? Seguramente para que quede más limpio. Otro tema. Esto, ahí ya vamos a... Mirá, está tan loco el tema del mundo que es el... Ya a mí me pone loco esto, porque el mundo está muy convulsionado, mucho más de lo que la gente piensa, a niveles ridículos. Mirá lo que contaba Tito en la editorial. Mirá, el candidato a presidente de reelección en Estados Unidos, Sleepy Joe Biden, es impresentable. Es impresentable. A ver, está al nivel de Milley. O sea, hoy en día, en todos los streaming de enjodas, de política internacional, en todos los programas de talk show donde hablan de política internacional, como un segmento, se habla de dos chabones, de Milley y de Biden. No se habla de más nadie. Hoy en día, te digo esto, que gane Trump. Porque Biden primero que es un sorete, mirá lo que está haciendo en Israel. Gagá. Gagá, sorete, es una vergüenza. Y el otro, por lo menos, va a ser más expeditivo, va a ser cosa, va a decir cosas coherentes, va a ser más predecible. Y te garantizo, como suele pasar, termina siendo menos violento. Los demócratas, los republicanos que los demócratas. Porque los demócratas se desviven por parecerse, y ahí voy a lo que cuando nosotros gobernamos, tratamos de ser más... Viste, caerle bien a la clase mierda, y a la gilada, y terminamos siendo cagada porque no nos sale. Bueno, así le va a los demócratas, va a ganar Trump. Saludos. Estados Unidos advierte, en esta noticia, que el Hezbollah, va a Hezbollah, va de vuelta. Estados Unidos advierte a Hezbollah que no detendrá una ofensiva israelí contra el Líbano. Ya no lo escuchaste de ningún lado. El enviado de la Casa Blanca, Amos Huckstein, durante su visita al Líbano, advirtió a funcionarios libaneses, o sea, fue a decírselo a los libaneses en la cara. Hezbollah se equivoca al pensar que Washington podría impedir una invasión israelí a su país en caso de una escalada. Así nomás. Tipo, los amenazó. Y hace tres semanas fue Blinkins a querer a la gente de alto fuego. No, 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 no. O sea, los yanquis están en un cumple político internacional terrible. A men de que les bombardearon el Rufel, los hutíes, y no le declararon la guerra. O sea, rarísimo. Este es el enviado de la Casa Blanca que fue a charlar con Líbano a decirle, che, Líbano, te aviso que si Fadel invade, nosotros lo vamos a evitar. No lo van a evitar, lo van a promover. Durante este encuentro en Beirut, el enviado de Biden, que tenía todo clarísimo porque Biden le dejó todo, me imagino cuando le dijo lo que quería que hiciera, le dejó todo clarísimo, ¿no? Le dijo, viste que no puede ni hablar. Sí, no, no. Dice, el este enviado de Biden a través de Berry, le transfirió un mensaje al secretario general de la organización chita, Hezbollah, Hassan Nasrallah, diciendo que su sugerencia de que Israel está controlado por Estados Unidos es errónea. O sea, a Estados Unidos le dice al tipo, mirá, yo no controlo a Israel, ¿eh? Ah, mirá vos. Por lo que, guayito, no podrá frenar al país hebreo si la situación de la frontera Líbano-Israelí sigue escalando. O sea, muchachos, nosotros no tenemos nada que ver, le dicen, ¿no? Y todos saben que sí tienen todo que ver. En respuesta, Hezbollah, a través de terceros, le envió un mensaje a la Casa Blanca afirmando que tampoco quiere guerra, pero confían que puede dañar significativamente Israel sin invade su territorio. Como un re truco. Como diciendo, vos no podés hacer nada y si a mí me atacan, querido, yo le voy a tirar con todo. Esto, diplomáticos, diciendo estas cosas. Una cosa de locos. El 23 de junio, la fase intensa de la operación militar en la ciudad palestina de Rafah, al sur de la Franja de Gaza, está a punto de terminar, anunció el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que participó, que participó, que el próximo objetivo del país es enfrentarse a Hezbollah en la frontera norte. O sea, no van a terminar ahora la etapa, la operación masacre del sur y van a ir a atarle a Líbano. Está avisando a Hezbollah. ¿Y quién va a decirle eso a Hezbollah? Estados Unidos. Pero como no, que vos no controlás, bueno. Desde el comienzo de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza a partir del ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre del 2023 en el movimiento libanés, Hezbollah se viene enfrentando a Contela y vive en la frontera en el apoyo del enclave palestino. Todo el tiempo están a misilazo limpio, eso está claro. Está abriendo demasiado frente Israel, ya lo venimos hablando. No hablan de esto en la tele, solamente se habla de Loan. Casi nadie habla en la radio tampoco de esto. La situación sociopolítica, perdón, político-bélica, geopolítico-bélica, de Medio Oriente con llegada hasta, incluso Ucrania, pero llegando hasta Chipre, llegando hasta Ucrania, o sea, con una bola grande, un círculo rojo ahí en esa zona, está prendido a fuego y es muy difícil que se pueda controlar eso de una manera digamos razonable. yo creo que eso está más visto imposible después de lo que han hecho Israel en Gaza. O sea, después de lo que ha hecho Israel en Gaza está claro que está todo descontrolado en la zona y Turquía puso en movimiento equipamiento que tenía medio guardado y están así. Se va a complicar porque vos te pensás que Turquía va a dejar que ataquen al Líbano así nomás sin ningún tipo de... de hecho que sí hoy hubo más misilazos. Claro, sí, sí, ya arrancó. Al rato hubo misilazos del Líbano hacia Alta Galilea. Van a cobrar el norte de Israel o sería el sur del Líbano en realidad, pero que está ocupado por Israel. Tranqui, también le afanaron tierras al Líbano. Sí, sí, sí. Después de la guerra de los hoy días. Salto de Golán. No, no, es un escándalo. Es un escándalo que va a pasar. Tengo más. El jefe de... Esto es tremendo. El jefe de inteligencia ucraniana... Feliz cumpleaños el jefe de inteligencia ucraniana por lo que dijo. A ver. El jefe de inteligencia ucraniana admite la situación complicada en el frente. Noticias para el señor este ucraniano que es el señor Kirill Budanov o Budanov. Che, perdieron la guerra, amigo. ¿Cómo complicada en el frente? ¿Perdieron la guerra? ¿Ya está? Sí, sí, sí. Ya lo hizo. Dijo. Che, che, gané, ¿eh? O sea, Putin dijo gané. O sea, ya ganamos. Ya tenemos las cuatro provincias, ya hay gobiernos propios, ya está, ¿eh? Ahora tenemos una gente nuestra en la frontera y vamos a charlar a laburar ahí. ¿No quieren charlar? Seguimos los tiros. Pero él no avanza hacia Ucrania. Ya no es más Ucrania esas cuatro provincias. Son repúblicas, aparte, de la Federación Rusa. No quieren negociar. No hay problema. Tírennos, nosotros vamos a responder. Claro. Pero estas cuatro provincias están protegidas por Rusia. No lo entienden, ¿eh? El jefe de dirección general de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirill Budanov, admitió en una entrevista en el periódico The Philadelphia Inquirer que la situación en el frente oriental del conflicto abérico con Rusia es bastante complicada. ¿Posta? Mira. Y pronóstico que seguirá así durante al menos un mes. Eso está como la anuncia. Lo voy a resolver en un mes. Claro. En un mes ya no va a ser más complicada. No, te vas a rendir. Estás a rendir y va a ir el pelotudo. Está como el anuncio de Caputo. Esos anuncios que es tipo ¡No hable! ¡No hable más, señor! Ya está, ya está. Si no tiene nada para decir, no hable. Bueno, exacto. Y ahora te voy a contar una que escuché no tenía que estar viendo sobre eso. En cuanto a la ayuda milita, no vuelvo, preguntado sobre si el ejército ucraniano lograría mantener el control de la estratégica ciudad de Shashov-Yar situada en la República Popular de Donetsk. ¿Escucharon esa frase? Va de vuelta. Preguntado sobre si el ejército ucraniano lograría mantener el control sobre la estratégica ciudad de Shashov-Yar situada en la República de Donetsk. No, mirá. Budanov se abstuvo a hacer comentarios. Digo, yo, si vas a hablar de República de Donetsk, yo ya no le voy a mamá. No, se gaba para que es Ucrania. Claro, está bien. Pero ya no es. De hecho, hay una provincia en el medio. Ya se ha bien sentido, claro. Tiene que invadir dos provincias para llegar a Donetsk. Bueno, se complica. Se complica. Es muy gracioso esto. Se abstuvo a hacer comentarios. O sea, ¿qué sería que en un mes se va a resolver? ¿Que van a retomar todo el resto de lo que era Ucrania? La vieja Ucrania no va a pasar, amigo. Están los rusos. Y no creo. Y aparte hay una cuestión. Cuando Rusia anexa en papeles las cuatro provincias de Oriente, cuando vos atacás a la provincia de Oriente va atacando a Rusia. A un socio de la Federación Rusa. O sea, no están atacando. Ucrania no está atacando a las provincias. ¿Se entiende? Porque si atacás a ese tipo, por eso Putin hace 15 días dijo si joden con el Estado ruso y el territorio ruso podemos atacar con armas nucleares. Sí, sí. No toquen a los rusos. O sea, yo hoy te invado, nos cago a ti y no me matás un par de soldados en el banco. No ataques a la población rusa. No ataques porque te rompo todo. En cuanto a la ayuda militar proporcionada a Kiev por parte de Estados Unidos y los países europeos, gracias Rusia Televisión, señaló que si bien los suministros de armas son ahora más rápidos que hace unos meses, cuando se encontraban bloqueados el Congreso de Estados Unidos y sin embargo ahora está la cuestión del volumen de esa trama. O sea, Estados Unidos ha bajado el volumen, aunque no el ritmo, antes llegan 5 cajas de fierro, ahora llegan 4 y 3 tarde. Tarde. Tarde y 3. Cabe menos fierro porque aparte, ¿para qué los querés si no vas a retomar el territorio controlado por Rusia? En la entrevista publicada este domingo, este no el otro, Budanov amenazó con llevar a cabo ataques más profundos en territorio ruso. ¡No! O sea, el tipo acepta que es territorio ruso, ¿no? Ya está. Cuando tengamos más recursos para ello, y en particular contra el puente de Crimea, otro lugar conquistado por Putin, que conecta la península con la parte continental de Rusia. Buena suerte con eso, te cuento. No lo hizo. Esto que dijo no lo hizo. No, no, no. Aparte que anuncia su táctica. Sí, y atacar el mes que viene el alto del itzmo de no sé qué. En la entrevista publicada ya lo dije. Según dijo, los misiles de largo alcance ATACMS, nada que ver con Estados Unidos, entregados en los últimos meses a Kiev por Washington le permitirá cumplir la misión. Romper un puente. O sea, no es mucho, amigo. Es un poco poco romper un puente. Sí, sí, sí. Aparte, ¿cómo invadís después si rompes el puente? No. Siento la única cuestión a determinar la cantidad de dichos proyectiles. Sí, te van a tirar 10, 12 proyectiles. Estamos estudiando cuántos... O sea, ¿te están avisando a Rusia que van a tirar unos proyectiles? O sea, ya está defendido eso. Ya está, ya no podés hacerlo. Claro, por eso sigo. Si no soy radio rebelde, qué táctica que esta de anunciar. Son unos payasos. Es todo confite, todo chucu. Es cotillón. La única cuestión a determinar la cantidad de dichos proyectiles. Así mismo asegura que no le ve sentido entablar conversaciones de paz. Frazón. Acá, inventé una palabra. Frazón. No le ve sentido entablar conversaciones de paz que Putin planteó. Che, terminamos acá, son estas cuatro, son mías, no quiero seguir, no me hagan hacer la mierda. No tenemos otra opción que recuperar lo que está ocupado. De lo que... ¿Ocupado? ¿Entendés? El chabón se vende solo. De lo contrario, el estado de guerra durará para siempre. Este chabón, boludo, o sea, es el ministro de defensa ucraniano Kirill Budano, que es un imbécil. Imaginemos que es como Adorni. Totalmente. Pero del tarado de Zelensky. Última. Esto ya lo hablamos, pero lo voy a repetir. Presidente ruso, Vladimir Putin, enumeró recientemente las condiciones que permitirán esa especie de pacto de mayo de Putin. Permitirán realmente poner fin a una guerra en Ucrania. Subrayando que tan pronto como que Blas acepte, Moscú está dispuesta a negociar sin demora. Esto por lo que decía el otro payaso. Entre las condiciones propuestas figuran la neutralidad de Ucrania, la no alineación con la OTAN, la desnuclearización de Ucrania y la desmilitarización y desnazificación. Así lo dijo él en textual. Desnazificación. O sea, el que está peleando contra el nazismo en este momento, incluso en África, es Putin y China. No Estados Unidos, Inglaterra y la OTAN. Está a favor del nazismo, de un nazismo que está siendo llevado adelante por Israel en Gaza, que es la aniquilación de un pueblo por ser animales. Para ellos, ¿no? Por supuesto. Repito, la neutralidad, la no alineación, la desnuclearización de Ucrania, la desmilitarización y desnazificación. Esto no lo escuchamos en ningún lado. No. Esto está textual, lo escuché en ruso con subtítulos. El reconocimiento de las nuevas realidades territoriales, es decir, el estatus de Crimea, de Sebastopol, de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y de las provincias de Zaforos hoy, Zaforos y Zaforosi, bueno, y Gersón, como sujetos de Rusia, así como la cancelación de todas las sanciones occidentales. O sea que, obliga a Ucrania no sólo a claudicar prácticamente a ser una nación bélica y volverse casi una Suiza, sino que además le dice, y ocupate de que tus aliados, que son los que te instaran a hacer todo esto, se bajen de todo eso y las sanciones se tienen que caer. Y esto que pasa acá, que la gente no está entendiendo, por eso banderita de Ucrania, banderita de Israel, es, este señor, él no, la nación rusa, y aparte, el nivel de banque que tiene el pueblo ruso con esta acción que se hizo por la prolijidad, por la poca cantidad de bajas, por la poca destrucción de propiedades, de hecho no hay videos de nada de eso, es muy alta y generó algo increíble, estando en guerra, Rusia creció, subió su PBI durante la guerra, porque Estados Unidos creció, subió su PBI cuando terminó la guerra, durante la guerra, al irse todos los McDonald's, sigo tomando café, el ruso, la gente siguió consumiendo y enormemente las acciones de empresas en rublos al extranjero pagan rublos, te vendo los rublos y después pagame con rublos, o sea, te gano por dos vías, sube el valor del rublo enormemente, ya lo habíamos hablado cuando empezó la guerra con Ucrania, como había subido el rublo en números realmente impresionantes de valorización, hoy en día a un ruso lo que más le conviene es tener rublos, o sea, lo que más le conviene es laburar y ganar plata, eso tiene que comprar nada, y después se invertieron en empresas rusas, eso también es una cosa que le sirve, el tipo está poniendo las condiciones a un chon que ganó una guerra, y nos pueden decir en la tele, no, a todo esto, hace mil años que en la tele no cuenta nada de la guerra de Ucrania, Putin está con el mínimo de gasto para controlar la frontera de estos lugares que nombré ahora, que es la nueva Ucrania del Oriente, que no se llama más Ucrania, para la Ucrania desapareció del mapa, las banderas también, esperando que contesten, está esperando que contesten, el tipo ganó la guerra, y nadie quiere aceptar que ganó la guerra, ya conquistó esos territorios, muchachos, y ya tienen gobierno propio, no ruso, ruso, porque se consideran rusos, pero del lugar propio, van a sacar banderita nueva, como Serbia, Montenegro, todos esos países que sacaron su banderita, vamos a sacar banderita, vamos a jugar la copa del mundo, es eliminatoria, perdieron la guerra, tengo un anuncio para que no se dice en ningún lado del mundo, chicos, terminó la guerra de Ucrania, ganó Rusia, y Putin fue a Corea Norte, ahora se encuentra nuevo, están en tanga, a nivel BRICS, que no se puede ni creer lo que está pasando, se habla, última cosa, se habla, ah, venga, venga, se habla de la moneda BRICS, que en tres años, la reducción del comercio en dólares va a ser drástica, en las grandes operaciones ya no se va a comerciar en moneda norteamericana, y como el BRICS va a comerciar entre sí, en ese grupo grande de países que hay ahora, esa plata, imagínate esto, vos agarrás y decís, voy a hacer la moneda nueva, se llama BRIC, un BRIC son 5 mil dólares, y se hace como un lado que valga, te debo, cuánto te debo, me des 5 mil dólares, toma un BRIC, y vos decís, me doy por pagado, a partir de ese momento vale 5 mil dólares, porque yo soy Rusia y vos sos India, entonces India dice, che Ucrania, che Ucrania, che Brasil, te pago con BRICS, y le vais a dar pagar con BRICS, entonces ponen la guita en un fondo común, dólares, lo que quieran, y ahí sacuden a Estados Unidos, que tampoco le conviene que se establezca el mundo, porque grandes consumidores de productos chinos y todo eso, son los yankis, hay que cuidar los yankis, pero ¿sabes qué? te voy a agarrar más de los huevos, voy a laburar en BRICS, le voy a pagar a Brasil en BRICS, Brasil le paga a otro en BRICS, che yo quiero BRICS, ¿cuánto está 5 mil dólares cada uno? yo también quiero, y van a hacer una moneda de alto comercio, que puede terminar siendo una moneda de uso popular, igual la idea es que no sea una cosa a la cual acceden los individuos, sino los estados se manejen con esa guita, es como pasó con el bitcoin, no era nada, y de repente salgo porque la gente le da un valor, es así, o el litio, el litio antes no servía por una mierda, y ahora resulta que es el mineral del futuro, y bueno, acá lo mismo, van a poner una moneda y van a decir, che, ¿viste que Argentina tiene plata? Bueno, le dimos 30 BRICS a Argentina, o mil, y agarrás eso, o le decimos no le pagues a Argentina porque nosotros vamos a financiar, le vamos a ayudar a Argentina, no debes más la plata, che, mirá, no debes más la plata del FMI, así de cuenta, no hay ninguna represalia, ¿sabes por qué? Puedes hacer negocio con el BRICS, nos vendés a nosotros, como venís vendiéndonos, nos vendés las cosas a nosotros, negociamos, hacemos negocio, y no le pagues más a estos chabones, ya pasó, ¿qué hora van a dar un portaaviones? Están en el horno, muchachos, está complicado, vamos a ver si sucede, porque yo creo que después pasan con vos, están fuertes, no, están fuertes, están fuertes, son de los países más habitados del mundo, China, India, ¿no? Ahora se sumaron a Bia Saudita, Egipto, están rodeados, muchachos, ya no es más del Oriente y nada más, Brasil es un, es un puñal clavado en el Atlántico, así, casi Atlántico Norte, está clavado ahí, Brasil es, es terrible, porque Brasil va a ser el mediador entre toda América Latina y el BRICS, cuando entra Argentina, vas a la Argentina y Brasil, los dos países más importantes de México para abajo, es espectacular, ¿qué tenés ahí? No, también que tiene que ver con el BRICS, elecciones en Irán, epa, hubo elecciones, y hay segunda vuelta, que está transcurriendo, ¿no es una dictadura Irán? No entendí, no, yo, ¿qué dije en el nombre de la, bueno, Irán? Busque Alemania, recién que jodíamos con Alemania Oriental, busque Alemania Oriental y en gobiernos, dos puntos, dictadura, ¿no? Sí, después terminan en República Parlamentaria, dictadura, gobierno, no sé qué, no sé qué, un horror, no, una cosa, es un asco, dos puntos, dictadura, como que en algún momento hubo una GPT, no, claro, pero bueno, en Irán hay elecciones de 1979, de la revolución, hay elecciones, asiduamente, sí señor, lamento informarles para todos, exacto, bueno, acá hubo, no solo que hay elecciones, sino que hay cuatro partidos con distintas pensamientos, digo, hay una libertad amplia, dentro de los candidatos, se presentaba Pesesquián contra Jalil, ahora, ahora está transcurriendo, ahora en Irán, ahora mismo, está en la segunda vuelta, termina medianoche, de hecho, se extendió la votación, por la afluencia de gente a votar, recordemos que Irán tiene una población de 100 millones de personas, no cierran las escuelas, para que la gente deje de votar, 100 millones de personas, votan alrededor de 65 millones, o están habilitados 65, 67 millones, y lo que sucede hoy, es esto, que los saitaníes acuden en las urnas, para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el candidato reformista, Masud Pesesquián, se impuso en la primera vuelta, con el 44% de los votos, por delante de Said Halili, que es como el más conservador, esto según la visión de los medios occidentales, recordemos, reformista, conservador, es la segunda vez desde 1979, que se celebra una segunda vuelta, para elegir presidente, también está debatido, está bueno, me encanta, la última elección presidencial, que se decidió en segunda vuelta, había puesto, digamos, en la contienda, a Rafsanjani, que era el presidente, entre 1989 y 1997, lo recordaban todos, por el caso de la AMIA, y Ahmadinejad, que había ganado las elecciones, y se mantuvo al frente del país, del 2005 a 2013, la oposición radical, entre los dos candidatos en 2005, también es radical, Rafsanjani y Ahmadinejad, Rafsanjani era el que quería abrir un poco la economía, y Ahmadinejad, líder populista, extremadamente hostil occidental, un diario que encontramos por ahí, y para terminar esto, vamos a leer las noticias escritas, por ellos mismos, por Irán, para los que quieran saber, donde tomamos la referencia, es en Hispan TV, a Hispan TV, usted busca ahí, y es la prensa, digamos, en español, en hispanoamérica, de Irán, que nos dice, abren los colegios electorales, en Irán, para ballotage presidencial, ya votaron más de 43 millones de personas, en la primera vuelta votaron 39, votan en un tupper, ¿viste? también ahí, está perjigante, es horrible, y son 59 mil colegios electorales, y ahí 61 millones de iraníes, habilitados para ejercer su derecho a votar, recordemos que en Irán, se vota antes en Irán, a que los negros pudieran votar, en ciertos estados de Estados Unidos, tipo Mississima, Irán la mujer votaron antes, que los negros en Estados Unidos, es como para que veamos, cuando hablamos la bandera de la libertad, y lo que pasa es que es muy simple, Irán es uno de los países, que no permite, que la manipulación política de Estados Unidos, sea más fácil, porque agarrás y sobornás, o te compras a un tipo, como lo de la verdad saudita, abiertamente lo digo, y ya está, te compras al Sheikh de la verga, y ya está, en cambio en Irán, hay un sistema político, el cual vos podés influenciar o no, como les encanta a ellos, pero con las dificultades que conlleva, fíjate lo que hicieron en Brasil, y ahora Lula es presidente, no lo pueden controlar, el nivel político es tan grande, en países muy democráticos, como Brasil, como Argentina, como incluso Colombia, México, Irán, que ellos no quieren eso, no quieren estructuras políticas, cuatro candidatos que pelean, uno de izquierda, otro más derecho, otro más conservador, otro más libertad, ese es el problema de Estados Unidos, les cuesta un huevo, controlar lo que pasa, en un país al cual hay que sobornar demasiada gente, y nunca lo lográs hacer, porque no te acasas de capital, porque, sobornar, de comillas, porque tampoco es todo el mundo comprable, ese es el otro error, y otra mentira, si fuera todo el mundo comprable, Estados Unidos, imprime los billetes, se compra a todos los tipos, y se termina, hay gente que no se vende, muchachos, hay gente que no se vende, y ellos no lo entienden, Assange, no se venden esos tipos, y los políticos de Irán, tienen una tradición, de, cuatro mil años de política, y, no, pero por la cuna de la civilización, ya está, los persas, todo ahí, los persas, los palestinos, toda esa gente que vive ahí, puede ser salto del Golam, eso es sumeria, claro, cuando en Europa andaban con tapa, esto es literal, tapa a rabos, en Sumeria andaban con ruedas, escribían, tenían carros de combate, estaban en la quinta aleación diferente de metales, están en otra, la era de los metales, todas las ceras de los metales, fueron todas en Sumeria, fueron todas en, en esa zona, en Irán, en toda esa zona, Irak, son un país, son la, son la raíz, de lo que es Occidente, y lo que es la humanidad, es la cuna de la civilización mundial, por eso, y todos creen que, diciendo, boludez, si tiran el misilito, los tipos, flaco, hace 7000 años que se tiran con cosas ahí, no hay manera, no hay forma, no lo pueden entender, les cuento huevo, y por eso te digo, cuando van a lugares, por ahí, un poco, que tuvieron un desarrollo inferior, como pasó cuando fueron a, a, a Afganistán, que es más, es mucho más, precaria, la, el desarrollo que tuvieron, histórico, porque no fue tan disputado, como fue disputado toda esa zona, los tipos que prevalecieron, los iraníes hoy, los tipos que prevalecieron, los iraquíes de hoy, los tipos que prevalecieron en los distintos territorios, se afianzaron con mucha, con mucha potencia, como pasó en su momento con los romanos, se afianzaron y no podían centrarles, lo mismo que Alejandro, se afianzó, y no le podían entrar, digo, hay una, una ignorancia, y una, eh, y poca capacidad de entender los eventos históricos, de Estados Unidos, y de la gente que sigue esos discursos, por ejemplo, todos los canales de televisión argentinos, que es espantosa, entonces aparece un tipo, que más o menos piensa un poco, y ya está, eh, ese tipo, ahora vos le preguntás a Trump, yo te garantizo que Trump, tiene mucha más información del mundo, él, que el 99% de los yanquis, y que, el que quieras, vos le decís a Trump, el tipo sabe lo que pasa en Kenya, el tipo sabe lo que pasa en Crimea, el tipo sabe todo, el tipo, mira el mapa y sabe dónde están las empresas, dónde están la guita, dónde están los quilombos, sabe todo, chau, sí, dónde están los países, por eso va a ser presidente, nos fuimos, 1639, nos refuimos, tarde y ya volvemos.